Realmente me encuentro muy feliz porque finalmente acabo de superar por primera vez desde que estoy jugando en chess.com, acabo de superar los 900 de ELO de clasificación y eso me tiene muy contento, yo sé que no es la gran cosa, yo sé que no es, ahí sí, ay, 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 qué bien, no, 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 pero es una tontería, llevaba, pues desde que empecé, repito, nunca había llegado, nunca había superado los 900, finalmente tengo 905 de punto y eso me hace sentir muy bien. El ELO para que tengas una idea es un número que en ajedrez que te rankea, que te da un grado de qué tan bueno es tu ajedrez, para que tengan una idea si superas los 2000 de ELO ya eres un gran maestro, eres el equivalente a un jugador de la NBA o un jugador de la Champions League o que puede ir al mundial cuando superas los 2000, llegar a 900 no es que para nada, o sea no estás ni a la mitad de ser un un gran maestro, pero sí, pues eres un tipo que sabe mover las piezas y que tiene nociones básicas de ajedrez. Llegar a 1000, lo que me tiene emocionado es que 900 está cerquita de ser 1000. Cierro paréntesis. Entonces, nada, esta es la partida con la que llegué, quiero mostrarles la jugada final. La partida es como un peón de dama, la apertura, y sencillamente pues se desarrolla así, sin muchísimas novedades. Esto es un punto interesante en donde él me pone a pensar y hay una pelea por el centro. Aquí yo estaba pensando, si él ataca acá yo defiendo con mi caballo, si él ataca acá yo defiendo con el mío, con el otro caballo, y él no puede, no podría atacar este punto porque yo defendería acá. Entonces, se mueve así, cosa que me permite atacar su alfil, que era el que él había posicionado para armar su ataque inicialmente. Mi caballo aquí no está defendido por ningún lado, cosa que me permite hacer el cambio y desmontar el ataque que él tenía. Según el algoritmo de chess.com, no es que esta haya sido la mejor partida del mundo, según esto cometí cuatro errores graves y desaproveché una oportunidad, pero la verdad es que al final las cosas resultaron bien para mí. No sé si con un poco de suerte, ¿ok? Pero bueno, así están las cosas. En este momento estoy utilizando el concepto de la pieza clavada, ¿no? Yo quiero atacar su caballo, que lo tengo clavado, y pienso en este instante aquí cómo hacerlo. Fácil, sencillamente. Al mover yo mi torre hasta acá, puedo ahorita, aunque él mueva su reina, posicionar mi caballo en D5, porque él no lo puede capturar por el peón porque está clavado por mi torre. Él enroca, y tras el enroque yo pienso que lo mejor que puedo hacer no es atacar su caballo, sino atacar su dama. Precisamente porque el punto en F4 es muy cómodo para mi caballo. Él salva a su dama, manteniendo la agresividad, manteniendo la iniciativa, atacando el flanco de rey, y ahora sí he decidido hacer cambio de caballo para simplificar el terreno. El recaptura con su alfile, haciendo un hack a la descubierta con su torre, a mi rey, a mi dama, más un hack a la descubierta, un ataque a la descubierta a mi dama. Cosa que me permite, al oír mi dama, posicionarla detrás de mi caballo en la diagonal con su rey, de modo que yo pueda hacer un hack a la descubierta, y eso es interesante. Él se da cuenta y lo previene, yo ataco su dama para hacerla proceder, después activo mi torre de A1, él ataca mi caballo, y en este momento yo me lanzo ya atrevido, y hago hack con mi caballo en D3. ¿Qué es lo interesante? Él no puede capturar mi caballo porque perdería a su dama por efectos de mi torre, aunque su alfile está atacando a mi dama, no la puede capturar porque yo estoy haciendo hack, y él tiene que resolver el hack, cosa que obliga a su rey a moverse a B1. Entonces, pongo mi dama en B5, amenazando hack mate en B2. Él avanza su peón en B2 para prevenir el mate, y este momento es el momento crucial, el momento que le da título a este video. Aquí los invito a poner pausa y que descubran cuál es la jugada ganadora de las negras. Juegan negras y maten tres. En otras palabras, juegan negras, blancas contestan. Juegan negras otra vez, blancas contestan, y negras hacen hack mate. A ver si son capaces de verlo, la verdad no está tan difícil. Les voy a dar una pista si no lo han visto. Implica sacrificio. ¿Ya lo vieron? Voy. Alfil por B3 es la jugada ganadora. ¿Por qué? Porque después de peón por B3, dama por B3, rey a A1, no importa si el rey se hubiera movido a C1, habría sido el mismo movimiento. Dama a B2, hack mate. No importa si el rey hubiera estado en A1 o que hubiera estado en C1. Dama a B2 es hack mate en ambas ocasiones. Y eso me permitió ganar esta partida. Y subir mi elo que estaba en 890 y pico, subió a 905. Esta jugada, sencillamente este sacrificio de alfil que, modestia aparte, me parece hermoso, me da la jugada ganadora. Si las blancas no hubieran capturado el alfil con su peón, peor para ellas. Porque, supongamos que el rey se hubiera movido en A1, pues las negras capturan la torre de D1 y aunque la dama recapture el alfil, una vez más, dama a B2 y es hack mate. El sacrificio de alfil es lo mejor que yo vi que podían jugar las negras y tuve razón, porque gané la partida. Y llegué a 905 de oro. Probablemente vuelva a bajar a 700 en un par de días, pero por el momento voy a disfrutar esta victoria. Saludos, chau.